hola hola qué tal mis amigos de costa ciclismo aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor información del maravilloso mundo del deporte de las vialas y los pedales hoy con el resumen de la cuarta etapa de el tour del ancaui señores y señores que tiene el colombiano imán ramiro sosa vestido de amarillo aquí lo vemos junto al ruso gletscher y salida de la regularidad el kazajo andrés seis que es el mejor asiático y el hombre de rojo es el mejor de la montaña se llama nur ayman sarif aquí tenemos esta etapa que tiene el liderato del colombiano iván sosa e iner rubios tercero joan esteban llaves cuarto y son ser que tiene que cuidarse de jucati el galés del equipo educación first y sipos que bueno seguramente cuando vengan las etapas de montaña finales va a intentar asaltar el liderato del ciclista colombiano que quiere repetir victoria en la temporada luego de su triunfo en la vuelta asturias en territorio español y aquí estamos mis amigos de costa ciclismo cumpliéndoles a todos ustedes desde bien temprano con este resumen del tour del ancaui que ha tenido por supuesto gran presencia colombiana en la segunda etapa molano lo descalificaron pero ganó la etapa en la raya y ayer iván ramiro sosa ha entregado tremenda exhibición en la montaña junto con joan esteban llaves a inerrubio tres colombianos entre los cuatro primeros hoy tendremos una jornada corta de 135 kilómetros entre sabato bernan y meru raya sin puertos de montaña con tres esprines especiales bonificables entre otras cosas que pueden pues en algún momento si alguno de los hombres de la general pues aspira a descontar tiempo meterse aquí en la fuga del día y tratar de incomodar a la gente del movistar team que hoy debe colgarse la responsabilidad en el hombro pues por la etapa en el día de hoy debido al liderato del colombiano iván ramiro sosa aquí estamos señoras y señores de costa ciclismo no olvides dejar tu like por supuesto no olvides suscribirte al canal costa ciclismo a pesar de que la temporada está agotándose ya aquí siempre tenemos información de los resúmenes de todas las jornadas señoras y señores y recuerda que en este mes de octubre estaremos entregando nada más y nada menos que 500 mil pesos entre todos nuestros suscriptores oyentes fieles y fan que comenten todos los vídeos y además le den like ahí pasan los tres hombres de la fuga en el día de hoy son ellos un hombre de mongolia se llama ya vale ya balance saibayar sí señor así es del equipo del terengano otro español ricardo surita ya voy a hablar de ricardo del equipo del drone oper y el japonés ryuki uga de el equipo de el onkyo de japón señoras y señores desde el kilómetro 5 están fugados estos tres muchachos que tuvieron pues la posibilidad de disputar los tres sprints especiales el primero el segundo y el tercero lo ganó el ciclista de mongolia que se acercó solamente un segundo al mejor asiático que es andrés hay en la general recordemos que saint bayern está ubicado entre los 10 primeros del top de la clasificación general individual y sin embargo aquí se metió después del esfuerzo ayer en la montaña el ciclista del terengano dio la batalla hoy señoras y señores con una diferencia de más de cuatro o cinco minutos pero el pelotón al final y al cabo les voy descontando a medida que pasaban los kilómetros recordemos también que ricardo surita no es español tiene es venezolano pero tiene doble nacionalidad estuvo en venezuela pues en el origen de su carrera des andrés seis seis bayar y lucas de rosy los 10 primeros de la clasificación general individual la etapa de este día sábado señoras y señores hay un puerto de segunda digamos que antes de la mitad de la etapa que puede influir en el resultado porque se pueden quedar varios sprinter y al final en terreno llano con tres sprints especiales no hay puertos de montaña este es el puerto de segunda categoría al final señoras y señores les vamos a dejar las últimas noticias aquí en costa ciclismo muy amables a todos por la sintonía muchas gracias dale like al vídeo suscríbete al canal chao nos vemos no 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 Gracias.